En el año 2014, el 12 de febrero, tuve que grabar un mensaje como este, porque había salido una orden de captura en mi contra. Una orden de captura por el simple hecho de haber denunciado a este régimen de corrupto, ineficiente, antidemocrático, torturador y represor. Luego de ese día, pasé seis días en la clandestinidad y decidí presentarme voluntariamente ante la justicia injusta. Desde ese día, el 18 de febrero del año 2014, hasta el 8 de julio del año 2017, tres años y medio estuve recluido, prisionero en la cárcel de Ramo Verde. Pasé mucho tiempo en aislamiento, más de la mitad del tiempo que estuve allí, estuve bajo una situación de castigos injustificados. Fui víctima de tratos crueles, de abuso de poder. Buscaron humillarme, buscaron reducirme, sin embargo, por la convicción de la lucha, que no solamente quienes hemos estado en la vanguardia de lo político, sino quienes sencillamente queremos un mejor país, estamos conscientes que hay que dar. Me mantuve firme y siempre acompañado por Lilian, que la escuchaba a veces que no la dejaban pasar, con un grito a la distancia. Siempre sabía que estaba allí. Mis hijos, mi familia cercana, mi madre, el equipo que me ha acompañado y millones de venezolanos. Hoy, tres años y medio después de ese día, estoy en mi casa, todavía estoy preso. Aquí están los grilletes que me pusieron, grillete electrónico. Sin embargo, el hecho de que esté preso en mi casa, me hace pensar que quienes me pusieron preso en el 2014, me trajeron a mi casa, me podrían volver a llevar a prisión. Y es por eso que el día que llegué a mi casa, le pedí a Freddy Guevara que le dijera en mi nombre a los venezolanos, que si la lucha por mis convicciones, por una Venezuela libre y democrática, me llevaba a asumir el riesgo de que me volviesen a meter preso, yo asumí ese riesgo. Y si usted en este momento está viendo este video, es precisamente porque eso fue lo que ocurrió. Porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Preso de conciencia, preso por mis ideas, preso por querer una mejor Venezuela. Pero así está Venezuela, así está nuestro país. Somos millones de venezolanos que estamos presos. Y quiero decirle a todos ustedes que esta lucha vale la pena. Estoy grabando este mensaje con Lilian porque nosotros estamos juntos en esto, porque estamos claros del riesgo que estamos corriendo como familia. Ya a lo mejor lo hemos comunicado, si este video sale, pero aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela, que ha sido una de las mejores noticias que yo he recibido, o la mejor, la mejor noticia que yo he recibido en estos últimos tres años y medio. Y a pesar de ese apego de familia que nosotros tenemos, yo estoy dispuesto a avanzar y continuar, diciéndole a los venezolanos lo que considero que es una ruta para la libertad y la democracia. Estoy grabando este mensaje hoy, 17 de julio, días antes de que se materialice un proyecto de aniquilación de la República, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Yo estoy convencido que ese proyecto no debe llegar a materializarse y que el día 16, es decir, el día de ayer, domingo 16, recibimos un mensaje, un mandato muy claro. Rechazar la Constituyente y avanzar en la constitución de una república democrática con la renovación de los poderes públicos y elecciones libres para todos los venezolanos. Esa ruta que marcaron los venezolanos el 16 de julio es la que nosotros debemos seguir y es a la que yo invito a todos los venezolanos. Pero más allá de la ruta, yo quiero hablarles a cada uno de ustedes de corazón, a cada uno de los venezolanos que están aquí o que están en cualquier parte del mundo, pero que quieren luchar por nuestro país. Vale la pena luchar por Venezuela. No decaigamos de nuestra lucha. No nos rindamos nunca. No nos cansemos de querer una mejor Venezuela. No dejemos de soñar, no dejemos de ser idealistas. No dejemos de ver esa Venezuela, que estoy seguro todos los que me están viendo en este momento la han visualizado. Cada uno de ustedes a su manera. Han visualizado mejores hospitales, mejores escuelas, mejores autopistas, mejores mercados. Han visualizado una vida de prosperidad. Han visualizado poder tener ascenso social. Han visualizado graduarse de la universidad, graduar a sus hijos de la universidad. Han visualizado los campos de Venezuela llenos del producto, el trabajo y el esfuerzo. Han visualizado una Venezuela con oportunidades, con empleo. Cada quien a su manera, cada quien en su estado, cada quien dentro de lo que son sus expectativas. Pero todos nosotros tenemos esa idea de que podemos ser un mejor país. Cuando se sientan tristes, defraudados, frustrados por lo que está pasando, yo los invito a que se aferren a esa idea de que sí se puede tener una mejor Venezuela. Les mando un mensaje de optimismo, de fuerza, de fe, para que nos mantengamos siempre del lado correcto de esta historia que estamos escribiendo, que es la historia de un pueblo que está luchando para lograr conquistar una Venezuela libre y democrática, en donde todos los derechos sean para todas las personas. Fuerza hermana, fuerza hermano, fuerza y fe, que viva el pueblo de Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Que Dios bendiga a nuestro país Venezuela.